Lo único que sabemos es que salió el domingo por la noche de Querétaro hacia las Piedras Negras, llegó a Piedras Negras el lunes, dijo aquí vamos a alcanzar unas horas y cruzamos la frontera, fue el último contacto que tuvimos con él. Vieron que caminar supuestamente, pues, precios difíciles de cerro, no fue de cierto, fue un cerro, pero tentativamente su problema fue deshidratación. Empezó a debilitarse, empezó a dificultarse de caminar, las personas con las cero, porque supongo que iba con más personas, porque iban por el cerro, dicen que lo sacaron a pie de carretera a fin de que alguien le diera auxilio. Pero ya no me importaron a Jóquil, cuando la auxilio, él ya había fallecido.